Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you By now you should have somehow realized what you gotta do Estamos de vuelta acá en Tiempo Joven y les cuento que nos encontramos con el Ceremi de Salud obviamente acá de nuestra región, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenos días. Bien, un día que aparece nublado pero que nos da un poco de frescura, digamos, respecto a lo que vivimos ayer. Mucho mejor realmente. Le contamos a toda la gente que estamos con el programa Vive tus Parques de Injugo, obviamente, y estábamos recién en una charla sobre el antivirus ¿Cómo se decide hacer esta charla? Bueno, vienen jóvenes a visitar nuestros parques y nosotros somos una región que tiene la mayor tasa probablemente de incidencia de enfermedad por virus anta en Chile y dado eso, nuestro interés es precisamente entregar a los jóvenes que vienen a nuestra región incluso, y también sabemos que son un porcentaje importante de ellos son jóvenes en nuestra región pero que tengan información básica sobre cómo prevenir el anta y conocer, digamos, cómo se transmite la enfermedad cómo ellos pueden prevenirlo y lo más importante ayudarnos también en la medida que ellos aprendan cómo se previene a que otros también lo hagan. ¿Hemos tenido casos de anta este año? Este año, afortunadamente, en el 2015 hasta ahora no hemos confirmado ningún caso de anta hemos tenido varios casos sospechosos, ninguno confirmado Esperemos que este sea un mejor año que el año 2014 en que tuvimos 13 casos y de los cuales 4 fueron mortales Recordemos que todos los chicos van a ir a hacer mucho trabajo en lo que son los parques van a ir a desmalizar, a arreglar los caminos de hecho es más que todo un tipo de prevención del anta para los otros chicos que vayan después a viajar para allá Esa es la idea, que ellos van a mejorar las condiciones de los parques que vienen a trabajar como voluntarios, bueno, y nos alegramos un montón del trabajo que ellos vienen a hacer y les deseamos que les vaya muy bien y que regresen sanos y salvos a sus hogares Yo nunca lo había tenido en mi programa a usted, creo No, pero ya habrá la oportunidad de hacerlo, nos encontraremos Cuénteme, ¿a usted le gusta la música? Me encanta ¿Qué clase de música le gusta? La verdad es que yo soy multipropósito, entonces escucho mucha música, pero me quedo con la música de los 80 De los 80, como por ejemplo, ¿qué cosa que le gustaría compartir con la gente acá, con los jóvenes? También casi de los 70, diría yo ¿70 es bueno? Claro, porque me quedo con Led Zeppelin, Pink Floyd, Creedence, diría que esos son los que más vibro cuando los escucho Vamos a ver Creedence entonces acá en Tiempo Joven, Creedence entonces Estamos de vuelta a esta pausa musical acá en Tiempo Joven Y les cuento que nos encontramos con Luna, que viene obviamente a viajar por todo el país, ¿cierto? ¿De dónde eres, Luna? De Santiago De Santiago, ¿qué te ha parecido Tiempo? Bueno, la verdad es que no he visto mucho porque llegamos como a las 6 de la mañana Y estuvimos durmiendo en el bus, aprovechando de dormir lo que no pudimos dormir en el camino Pero hasta el momento se ve bastante interesante Cuéntame más o menos cómo fue el proceso de postulación para el programa en el que tú estás participando Y cuéntale a los chicos, recuérdales cuál es el programa Bueno, el programa se llama Vive Tus Parques y es de Lanyhub Y la verdad es que es bastante sencillo Solamente había que llenar los datos en la página web, en los procesos indicados Y después de eso te llaman para ver si quedaste seleccionado Yo creo que van filtrando más que nada si la gente supo poner bien los datos o no Y después de eso hacen una selección en terreno Y en terreno yo creo que te ponen un número y te van viendo como según yo creo tus habilidades sociales Si eres motivado, si no Y también hay un documento de estudio Entonces en base a todo eso te van haciendo ciertas preguntas, ciertas actividades Y ahí como que te van dando puntos Y si tenías altos puntos, quedaste Si no, puedes volver a postular ¿Es la primera vez que participas? Sí, la primera vez ¿Qué te llamó la atención? Bueno, N cosas Yo creo que principalmente el que sea un programa gratuito El que sea en el sur, que sean parques Que son lugares que no son de fácil acceso Principalmente eso Y cuéntanos qué es lo que van a hacer hoy día acá Hoy día entiendo que tenemos como una recepción con la gente de Temuco Nos vamos a juntar Y tengo entendido que después viene un desayuno muy bueno Así que vamos al desayuno después Tenemos unas actividades Y después supongo que nos iremos a nuestros respectivos parques Nos separamos y ahí me toca una huelbuta Así que estoy muy expectante de poder ¿Cómo? No No he ido De hecho es mi primera vez en Temuco Perfecto, entonces les cuento a todos los chicos que pueden participar todos los años Invítalos tú mismo por favor A que tengan esta tremenda experiencia que tú vas a tener Sí, por supuesto Aprovechen de participar Porque yo creo que una de las cosas importantes que uno tiene que hacer en la juventud Y en toda la vida es viajar Sobre todo si es que a uno se lo financian Así que aprovechen esta oportunidad Obvio Y también de conocer el sur que es muy bonito Perfecto, entonces te damos las gracias Y que lo pases tremendamente bien obviamente con el programa de INJUB Estamos de vuelta acá en Temuco Joven Y les cuento que estamos nuevamente con Luis Que hace tiempo no lo veíamos Hola, ¿cómo están? Muchas gracias nuevamente por darnos un espacio para poder conversar De lo que estamos hoy día realizando Que es la bienvenida a los jóvenes del programa de Víde Tus Parques Estás bien solicitado, te vi bien ocupado De hecho no querías venir a hablar con nosotros No, para nada, por ningún motivo Yo obviamente estaba en un momento preciso y he indicado como siempre Perfecto, entonces tenemos 150 chicos tomando desayuno Llegaron muy temprano Tuvimos una charla de ANTA Cuéntame, ¿qué es lo que se viene ahora? Bueno, ahora los 150 chiquillos que llegan Que son 90 de diferentes puntos del país Y 60 que son de acá de la región Se van a subir a sus buses Y van a ir a los tres parques nacionales Que van a trabajar y que van a realizar voluntariado Que es el Parque Nacional Nahuel Buta Manalcahueyo y Huertehue Hoy día yo creo que los jóvenes Y tú te pudiste dar cuenta Están con una gran alegría Con una gran convicción Hoy día los jóvenes por esencia Yo creo que son voluntarios Que son solidarios Y esta es la mejor expresión de ellos Nosotros un día los jóvenes dijimos Queremos cambiar el país Queremos cambiar el mundo Porque yo creo que en otra sociedad es posible Y yo creo que acá están los jóvenes Que quieren construir este Chile mucho mejor Y que quieren aportar con un grano de arena En este voluntariado Mejorar los parques nacionales Porque hay una conciencia también medioambiental Que cada año se va agigantando más ¿Vamos a seguir con el programa? ¿Vamos a seguir con el programa Viva Tus Parques o no? Bueno, es el programa Viva Tus Parques Como este año dura 10 días Perdón, en este verano dura 10 días Después, por razones climáticas Durante las vacaciones de invierno Este programa Viva Tus Parques Se traslada a las regiones del norte Y después se van repitiendo año a año Que yo creo que es uno de los programas Que nosotros como Instituto Nacional de la Juventud Valoramos tremendamente Porque es como dije recién Acá está la expresión de los jóvenes Que quieren cambiar el país Y que quieren construir una sociedad mucho mejor Y que los parques nacionales Van a ser también beneficiados Con este impulso que tienen los jóvenes Los jóvenes están a punto de vivir Una tremenda experiencia realmente Con todos sus nuevos compañeros Gente de distintas partes del país ¿Qué es lo más valioso que crees tú Que van a aprender estos chicos? Yo creo que van a aprender Un tema de conocer los parques nacionales Poder saber cómo hay que trabajar En el cuidado del medio ambiente Pero más que eso Yo creo que hoy día nosotros como gobierno El objetivo claro es abrir los espacios Para los jóvenes que quieran hacer voluntariado Lo puedan realizar Y qué mejor en nuestra región de la Araucanía Con estos tres hermosos parques nacionales Que tenemos Seguimos entonces con Info Como siempre Pero se nos acaba el programa Por favor un saludo Y tú tienes que venir la próxima semana Sí, bueno Voy a tratar de estar la próxima semana Porque voy a andar visitando Los parques nacionales Y voy a tomar la semana completa Pero la próxima semana Sí, si nos juntamos Y hablamos del verano para todo De la agenda que tenemos a nivel regional De los talleres que existen De la oferta de De la bolsa de trabajo Y también de la oferta de los talleres Así que hay harto material también Para conversar ya en la próxima oportunidad Perfecto, entonces Seguimos con Tiempo Joven como siempre Y con Info en el programa Vive Tus Parques Se está corriendo Tenemos a nuestras espaldas A todos los chicos Que ustedes han estado viendo Los voluntarios Que vienen desde Todas las distintas regiones del país Para participar en el programa Vive Tus Parques Tenemos un día Completamente nublado Propio del sur Y espero que los chicos La vayan a pasar muy bien Estos 10 días Que van a estar trabajando Obviamente en los tres parques nacionales Que son sus destinos Vamos rápidamente A el final del programa Porque se nos está acabando el tiempo Y le aprovechamos De dar un saludo tremendo A toda la gente Desde Arica Hasta Puerto Montt Que nos están viendo Obviamente por Tiempo Joven Junto con Noven Adición Como siempre Muchas gracias por estar con nosotros ¡Suscríbete!